¡Suscríbete al canal! 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 dame más amor ya está también el saludo cordial para toda la gente que se dio cita en ese punto lugar éxito original de ese sentimiento joven el aborto de José Baltazar suena y dice así vámonos bailando vamos a seguir bailando sabroso vamos a seguir bailando sabroso y ahí está otro de los éxitos originales de ese sentimiento joven de las inspiraciones del maestro de los teclados José Baltazar águilemosle vándale bonito cuando estoy solo me pongo a pensar en ti cuando estoy solo te extraño y te pienso más pero si tú no te vas te olvidarás de mí y si es pronto regresarás pero si no es así voy a aceptar la verdad aunque prometes que muy pronto regresarás pero si tú no te vas te olvidarás de mí porque mi amor me encontrarás me vas a hacer llorar cuando te dé a partir me vas a hacer llorar cuando conmigo estés y te quedará ya mi corazón porque mi amor no se vive y te voy a aceptar mi corazón y te quedará ya amigas de locos del dorado con el amigo Vicky órale ahí está el sabor ahí está con el estilo de los sentimientos joven aquí en Tocobuito Veracruz Pero si no te vas, te olvidarás de mí Hay problemas que muy pronto regresarán Pero si no es así, voy a sacar la verdad Porque mi amor no encontrarás Me voy a hacerse llorar cuando te voy a partir Me voy a hacerse llorar cuando conmigo no estés Y te dará ya mi corazón, yo sin tu amor no sé Me voy a hacerse llorar cuando te voy a partir Me voy a hacerse llorar cuando conmigo no estés Y te dará ya mi corazón, yo sin tu amor no sé Me voy a hacerse llorar cuando te voy a partir Me voy a hacerse llorar cuando conmigo no estés Y te dará ya mi corazón, yo sin tu amor no sé Ahí está el tema de me voy a hacer llorar de los éxitos grabados a través de Fiera Record Saludando para el ingeniero, el ingeniero Tirso San Pedro Como no, el saludo cordial también para Pasión Allá Y está otro de los éxitos grabados a través de la línea de éxitos producciones AGM En el campito Tamaulipas ¡Eje! Ven, déjame que vea como tú te mueves de la noche arena Ven, dame tu manita, dame tu boquita, mame tu caetera Con el bailando está mar que suena, en esta noche de luna llena Ven, dame tu guapa fresca, con dulced beso, bajando en la arena En el bailando está mar que suena Que en esta noche de luna llena Ven, dame tu guapa fresca, con dulced beso, bajando en la arena Promociones, Bautista, ahora ya te lo presenta Ese es Catepec de Moreno Somos de México ¡Yeah! Dame terea, como tú te mueves, bailando en la arena Dame tu manita, dame tu boquita En el baile de esta mar que suena, en esta noche de luna llena Quiero sentir que tu boca presta, tu dulce beso bailando en la arena En el baile de esta mar que suena, en esta noche de luna llena Quiero sentir que tu boca presta, tu dulce beso bailando en la arena Y nuevamente, caballeros Ahí está el saborcito, el último joven En el baile de esta mar que suena, en esta noche de luna llena Quiero sentir que tu boca presta, tu dulce beso bailando en la arena Con el baile de esta mar que suena, en esta noche de luna llena Quiero sentir que tu boca presta, tu dulce beso bailando en la arena En el baile de esta mar que suena, en esta noche de luna llena Quiero sentir que tu boca presta, tu dulce beso bailando en la arena Ahí está, déjame que vea, chiquita, de los éxitos bonitos y sabrosos Vamos a continuar Para el amigo camerino por ahí, favorcito de presentarse allá en la cantina La barra improvisada Ya está Ya está compadre Seguimos avanzando Recordándoles el próximo Vamos a seguir bailando Este es el tema de la sabrosita Vamos a bailar sabroso Chiquitas y caballeros Y entonces baila Pasito para allá Y pasito para acá Bailando, 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 bailando sabroso Adiós de la reforma Leche cual se clara Ahí nomás, ahí nomás La barra de la misma Bulteo y allá en el compas del tonado Bailando, bailando, bailando Finta, carta, bonita Mi alma, ahorita está Esta cumña bonita Mi alma, ahorita está Se llama la sabrosita Y así le puse para bailar Se llama la sabrosita Y así le puse para bailar Bailando, 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 sabroso Y nada más Desde la zona centro del Ojo Seminar, Juan Lago Veracruz Un sentimiento joven para ti Yeah ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? La gente útida de allá de San Café La raza de Tupeco Y la raza de Ciencias Palmas, Marío Bajo ¡Saludo, Carreal! ¿Quién está bien la bonita? Mi alma todita está Y está muy la bonita Mi alma todita está Se llama la San Brujita Y así le puse para bailar Se llama la San Brujita Y así le puse para bailar Ey, 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 ey Huépa, qué Ey, 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 ey Huépa, qué Ey, 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 ey Ya está, me quedó el tema de la sabrosita de los éxitos por ahí, bailando y gozando en esta noche. Vamos a continuar ya por ahí las horas de la madrugada, como no. Un saludo cordial para toda la raza que nos acompaña, de allá de Llano del Medio, del Lombo, del Dorado. Claro, vamos, continuamos. Dime tú si ya no me quieres, haces lo que quieres, ya no puedo más. Lo siento mi amor, pero ya me voy. Música 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 Amigos de Tlaxiquiles, Guantá de Madero Vaya un saludo cordial A toda la raza que nos acompañó Amigos de Niles y Coguite Vamos a nombrar uno de los lugares De los lugares que nos acompañaron Con mucho cariño y respeto Amigos de la reforma Nuestra cuatista Oaxaca de Vinasco, Romas de Vinasco Presidente de Álamo Lleno del medio Gracias por habernos acompañado Recordándoles que El próximo 29 de diciembre Estamos aquí en Coguite, Veracruz Familia Aguilar, saludos 29 de diciembre Sentimiento Joven Llega a Coguite 26 de diciembre Compadre 26 de diciembre 29 de diciembre Allá por Agualita, Plantepec, Puebla Hasta allá se va la música De Sentimiento Joven 24 de diciembre 24 de diciembre En Coguite, Veracruz Nuevamente Promociones Barutita Ahora ya se presenta Otro evento más 24 de diciembre 24 de diciembre Sentimiento Joven Sentimiento Joven Gracias.